¿Qué tipo de información tú le debes pedir? Y justamente ahí tenemos que trabajar. Parte de la asesoría es justamente definir los términos comerciales. Primera cosa que uno debería saber, la cantidad mínima. Aquí vamos a poner a las empresas. En este caso es esta de acá. Pongo acá la empresa. Correcto. En otra página, si deseo, puedo poner sus datos de correo. Con todas, por si acaso, nos vamos a publicar con Skype. Eso de todas maneras va a pasar. Si ahorita me conecto a mi Skype, vamos a encontrar varios cines. Pero eso sí, a partir de las, como son 12 o 13 horas, dependiendo del mes, usualmente a esta hora ya están entre la oficina. ¿El horario? 9, usualmente hay lo que hacen en la oficina. Entonces, 10, 11 de la noche es una buena hora para educarlos. Sí. Correcto. Entonces, cantidad mínima, y tenemos dos. Cantidad mínima por producto. Correcto. Y tenemos cantidad mínima por pedido. Entonces, me dice, mira, por estos juguetes de acá, de hecho la información ya sale aquí, ¿no? En realidad. Pero igual se puede negociar, ¿no? Acá me dice, voy a salir de acá. Me dice 50 unidades. Ok, 50 unidades. Si son varios, varios, este, varios, varios, varios productos, de repente puedo decirle, oye, de repente si te compro 200 unidades, puedo comprarte 20 de cada carrito. Es un tema de que hay que conversarlo, este, digamos, por correo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando yo les mando el correo a los proveedores en China, yo les pido mucha información. Y nunca me responden todo a la primera. Me responden, precio FOP, tanto. Y me ponen, así me ponen, ¿no? Me ponen, este, precio FOP, eh, 3 mil dólares. Me ponen, eh, formas de pago y me ponen así, TT y me ponen Western Union. Nada más, ¿no? Y dos líneas, inclusive, ¿no? Entonces, hay que hacer toda la traducción, ¿no? Entonces, yo le envío otro correo y me siguen enviando. Entonces, al final lo que hago es les pido su cuenta de Skype. Empiezo a sacar información. Por eso es que es importante que crean de que somos grandes. A pesar de que seamos pequeñitos. Entonces, eso es un apartado. Ok, entonces, precio FOP, correcto, pero entendido como precio FOP. Porque si no es precio, es work en realidad. O sea, digamos, el precio puesto en la planta. Que puede pasar. Vamos a poner acá otros gastos. Y acá recién aparece el FOP. Entonces, hay que tener cuidado exactamente a qué se refieren con FOP. Correcto. El flete, cuánto va a costar, si vamos a contratar seguro. Y cuánto va a ser el precio SIF. A veces, si vas a definir SIF, tienes que definir un puerto. Entonces, en realidad, el SIF se acompaña con un puerto. En este caso, SIF Callao. Si es que va a llegar por el Callao, ¿no? Porque puede llegar por otro puerto, digamos. Pero no creo que sea el caso. Ok. Formas de pago. Correcto. Entonces, la gran mayoría de estos proveedores te dicen, mira, tiene que ser al contado. Entonces, ahí radica nuestra capacidad de ver. Así es. Yo he negociado con clientes 5.000, 6.000, 7.000. Con el último, hace 3 meses, negociamos 45.000. Y recién a 45.000 nos aceptaron carta de crédito. Entonces, usualmente, ¿qué te dicen? Te dicen TT, que es Telegraph Transfer, o transferencia bancaria. Y te dicen, a veces te dicen 50% en adelanto, en advance. Correcto. Y el otro 50% cuando la mercadería está ya lista para salir. Antes del envío. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que le pago el 50%, preparan la mercadería, el embalaje, el empaque, emiten la factura, sacan el certificado de origen, preparan el bill of lading, toda la documentación. Me la envía, me la escanea, y pago el 50% para que la mercadería se vaya. Pero igual al 100%. Igual al 100%. Y estamos hablando, en base a lo que yo he visto, porque obviamente, en base a lo que yo he visto con mis alumnos, desde, bueno, vamos a poner 0 dólares, ¿no? Hasta 40.000 dólares. En otras palabras, tiene que ser por adelantado. Ahora. ¿Y yo trabajo con los pedidarios en el principio? ¿Cómo? ¿Y yo se asegura de trabajar con los pedidarios? No, 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 no necesariamente eso, sino que, ¿qué sucede ahí? La segunda forma de pago puede ser Western Union, transferencia bancaria, ¿no? Pero a través de Western Union, MoneyGram, esas que están. Pero, usualmente, yo recomiendo usar esas cuando son muestras, básicamente. Porque a mí me gusta de que la transferencia salga de cuenta de mi empresa a la cuenta de su empresa. Porque, usualmente, cuando es Western Union, me lo ponen a nombre de una persona. Y me gusta, me gusta que sean las cosas un poquito más, más formales. Segundo, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasó con mi cliente de Chiclayo? Llegó, llegó, llegó a aduanas, al final la arreglamos, le pedimos otra factura, que indique que sea FOP y aparte el FLETE y CPT y etcétera. Lo corregimos. Y en aduanas, el Vista dijo, esta mercadería vale más que la factura. Porque encontró otras facturas similares que valían más. Ok. En ese momento, tú puedes entregar documentación para... ¿Qué es lo que te va a dar? Entonces, ¿qué formas tienes? La proforma, así es, el contrato, que casi nunca hay, pero tenemos el contrato de compromete internacional. ¿Sí o sí tenemos que siempre el contrato de comprometeo internacional? No creas, yo negociaba, trabajaba en el mercado de trading y a veces comprábamos, importábamos y exportábamos 3 millones, 5 millones y por correo nomás. No, lo que pasa es que es confianza. En realidad, tú tienes que trabajar en base a... o crees o no crees, ¿no? Entonces, un emprendedor tiene que decir, en base a mi experiencia, a mis conocimientos, ¿me va a pagar o no me va a pagar? ¿Me va a entregar o me va a entregar? Y en base a eso yo actúo, ¿no? Y en promedio, 9 de 10 me va a ir bien, pero una que otra sí de todas maneras me va a ir mal. Porque por más que haya contratos, los contratos tienen una sede que puede ser Lima, puede ser China, puede ser New York, que es un encarmedio. Y el costo de los abogados y un juicio entre comillas internacional es tan caro que no se da cuenta, ¿no? Entonces, así es. Entonces, en la práctica hay que ser como la medicina preventivos, ¿no? Más que otra cosa. ¿Y si no puede incluir, al menos el seguro que uno paga? No, el seguro es para el transporte, pero usualmente el problema es cuando la mercadería te llega diferente, ¿no? Como hace años, me acuerdo que se dio noticias que le llegó una señora en gamarra, un contenedor con solo un par de zapatos de derecho, nada más. Bueno, solo zapatos de derecho, nada más. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí. Sí, tú estabas esperando el izquierdo, pero no llegaba todavía. Pero hablando de gambarra, si por ahí tengo la idea de importar prendas de vestir, estuve escuchando la idea de comunicación que hay pequeñas trabas por el tema de la importación de la ropa. Sí, sí, lo vamos a ver en otra clase en la parte de trámites, pero igual el impuesto creo que 17% para empezar. Tengo que revisarlo en la parte de la encelaria. O sea, no es tan barato exportar ropa. De hecho, hay una buena barrera. O sea, ¿esos tipos de productos se pueden llevar el porcentaje en la página de celular? Sí, sí, lo vamos a ver en otra clase. Lo vamos a ver en otra clase. Ok, entonces sí. ¿En ese tipo de contrato, 20, en qué beneficia le dio darles 50% si solamente le van a entregar los documentos? Ah, es un convencionalismo en realidad, en la práctica es entregarles el 100%, pero usualmente se trabaja así. ¿Y que se asegura ese origen en realidad? Claro. Siempre se hace con el importador. ¿No solo en base a confiante? En base a evaluación. En base a evaluación. Entonces, vamos a ver de qué manera me puedo minimizar, ¿no? Puedo minimizar riesgos. Ok, entonces, ¿puedo usar una carta de crédito? Lo vamos a ver en otra clase. Sí puedo usar una carta de crédito, con la cual de alguna manera garantiza que le pago a mi proveedor chino una vez que el producto salga. ¿Entre bancos, o no? Entre bancos, así es. Pero la carta de crédito tiene una comisión que está entre el 1 y 1.5% para cada lado. Entonces, lo cual no es tan caro, pero si te importo 3 mil dólares, el banco no me cobra 1.5%, no me cobra un mínimo de 150 dólares o 100 dólares. Entonces, es caro la importación. Pero ha habido casos, como algunos alumnos, que hemos traído cantidades, por ejemplo, de 20 mil dólares o 15 mil dólares y hemos acordado que sea carta de crédito, pero a condición de que nosotros paguemos tanto la comisión que le cobra al importador y a nosotros. O sea, nos sale más caro, pero aceptan en ese caso. Eso puede ser una alternativa, ¿no? Se trabaja. ¿Ok? Entonces, maneras de minimizar. La otra es la típica, ¿no? Que hacemos muchos. Nos unimos, creamos un consorcio. Tres o cuatro empresarios peruanos. Y traemos un lote de 25 mil o 30 mil con una carta de crédito. Eso es lo típico. Engamarra hace bastante eso. O la otra es que te consigas un importador y le digas, oye, quiero participar. Entonces, pongo mi plata y también entro en parte del proceso, ¿no? Pero mejor es con carta de consorcio, porque si no, también se puede desaparecer el dinero por ahí. Ok. ¿Qué más? Tiempo de entrega. ¿Cuánto se va a demorar? Y hay varios tiempos, en realidad. El tiempo de producción, el tiempo del local a aduanas, el tiempo de transporte. Entonces, son varios tiempos que se tienen que trabajar. Y otro tiempo que ellos no lo ven, que es el tiempo de desabonaje, de almacenamiento, ¿no? Y otro tiempo que ellos no lo ven, que es el tiempo de desabonaje, de almacenamiento, 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 de almacen